Finesa, hace de tu cocina un placer. Son indispensables en la comida. Usted sabe que ahora todo viene por la vista. Además, por el aroma que sale, hasta los vecinos quieren venir a comer en mi casa. Uy, yo también voy a comer a su casa, entonces, señora. Encantada de la vida, al menos con la soya, Finesa. Muchas gracias. Señora, ¿cómo está? Le robo unos minutitos. ¿Conoce usted las ollas y sartenes antiadherentes, Finesa? Ah, sí, sí conozco, señorita. Son excelentes. A mis niños les encanta porque les preparo sus panqueques, omelé, tortillas y quedan pero fascinados. Además, es un producto que no desprende sustancias tóxicas. Y no se pega, no se pega. Y también sirve para cocinar. Preparo platos muy exquisitos. Le doy como pollo a la plancha con verduras. Queda muy sabroso, jugoso, crocante las verduras. Y 0% grasa. Sí, señorita. Bueno, muchísimas gracias. Está siendo bajada hasta de peso. Porque estaba más gordita. La felicito. Gracias, señorita. Un producto muy excelente y lo voy a recomendar a todas mis amigas. Señora, buenas tardes. ¿Qué sabe usted acerca de las ollas y sartenes antiadherentes, Finesa? Ah, Finesa. Le cuento una anécdota. Un día mi hija de 15 años me preparó de salino por mi cumpleaños. Panqueques con su espátula de nylon. Y le salió quisi. Sí. Me imagino que utilizó las ollas y sartenes antiadherentes, Finesa. Por supuesto, señorita. Además, tienen tres capas de antiadherentes. Sí, señorita, y que no se pegan. Usted decía, ¿por qué le salió tan rico y era gracias a Finesa? Sí, y todos en casa querían repetir, porque conserva su sabor. Claro. Sabor, olor, todas las comidas. Exacto. Muchísimas gracias, señora. Bien. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Señora, buenas tardes. Le puedo preguntar, ¿qué sabe usted acerca de las ollas y sartenes antiadherentes, Finesa? Que son muy buenas, muy buenas, porque la comida te sale en regias. Y mi familia está contenta con las ollas, porque anteriormente se me quemaba la comida con las otras ollas. Y ahora me salen ricos, con su verdadero sabor. Y lo bueno que tiene es que te dura largo rato calientita. Entonces, digamos que podemos ahorrar el gas, electricidad, energía en general. Sí, sí, se puede ahorrar bastante. Y aparte es una comida muy sana, ¿no? Sanísima, claro. Sí. ¿En casa todos están contentos entonces? Todos están contentos con mis ollas. Muchísimas gracias, señora. De nada, mi amiguita, gracias. Señora, buenas tardes. Disculpe, una preguntita. ¿Qué sabe usted acerca de las ollas y sartenes Finesa? Bueno, mi hermana me recomendó hace años y la compré y las uso. Desde entonces cocino y las comidas me salen muy agradables. Su color, su sabor son incomparables. Desde entonces estoy contentísima. No es porque yo cocine bien, sino que uso todos los productos y salen exquisitas las comidas. Y no le producen autoxidantes en las comidas. No se pega tampoco la comida, ¿verdad? Conserva sabor, olor. Esa amiga y a todas las amistades que botan esas ollas viejas y usen solamente los productos Finesa. ¿Y todas quieren ir a comer a su casa ahora? Quieren comer a mi casa porque sale riquísima y con su olor incomparable y su gusto, color, todo. Muchas gracias, señora. Gracias, gracias. Y seguimos con las encuestas de Finesa. Vamos a ver qué piensa la gente. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Conoce usted las ollas y sartenes Finesa? ¿Quién no las conoce? Yo soy la olla de acero inoxidable y yo las uso bastante para mi cocina. Y como en la casa trabajan, son rápidas en la cocina. ¿De acero tipo quirúrgico 18 sobre 10, original? Claro, sí, original. De acero inoxidable. Me imagino que ahora su esposo, sus hijos, todos están contentos en casa. Por supuesto, señorita. Por supuesto. Muchas gracias, señora. Ya, señorita. De nada ya. Señorita, ¿cómo estás? Una preguntita. ¿En tu casa cocinan con ollas Finesa? Sí, justo me acabo de casar y mi mamá me ha regalado ollas Finesa. Son muy buenas. Tengo las ollas y los sartenes adhinerentes. No se pegan, me sacan de apuro. Y además que son muy económicos porque no me cuestan mucho. Y aparte, yo uso poco aceite, no se me pegan los alimentos y salen muy nutritivos. O sea que el nuevo esposo está contento con la nueva cocinera. Sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Muchísimas gracias. Ya, ok, hasta luego. Hola, señorita. Una preguntita. ¿En su casa cocinan con sartenes antiadherentes Finesa? Sí, en mi casa yo tengo sartenes Finesa. Le cocino, le hago los huevitos fritos a mis hijos para su lonchera. No necesito echarle aceite. No tienen, no, mis hijos comen sin colesterol. Comida sana. Y sobre todo rápida. Y además contiene tres capas de antiadherente. O sea que son fabulosas. Sí. También las comidas me salen muy bien. A mis hijos siempre les gusta comer lo que yo cocino porque no tiene mucha grasa y es buena para la salud de ellos. Y sobre todo que no se pega y siempre quieren venir a comer en casa. Sí, todos quieren venir a comer a mi casa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señora. Señora, buenas tardes. Una preguntita. ¿En su casa cocinan con sartenes antiadherentes Finesa? Por supuesto, es calidad. Porque se necesitan productos de calidad para que el ama de casa tenga esa necesidad de hacer los productos ya, ya, ya. Sobre todo que no necesita aceite. Aceite. No necesita la sartén, las ollas. Máximo 20 minutos para cocinar. Y así se ahorra también energía. Exacto. Energía y todo se ahorra. Señora, muchísimas gracias. De nada, gracias. Seguimos entonces con las encuestas Finesa. Vamos a ver a quién encontramos. Marco Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Haciendo compras por acá. Cuéntame, Marco Antonio, rapidito, ya que estás con el logo de Finesa. ¿Qué sabes tú acerca de la marca Finesa? Oye, realmente, ollas y sartén a Finesa de calidad. 100% elaborado en base de acero quirúrgico. Un acero realmente maravilloso en el cual puedes hacer tus alimentos de una manera muy rápida y sencilla. Recomendado para todas las amas de casa, para los amigos que están estudiando de repente cocina, para los chefs nuevos que siguen apareciendo. Lo mejor, Finesa. A mí me dijeron por ahí que Marco Antonio no cocinaba, pero hemos comprobado que sí, ¿verdad? Claro, como debe ser. Y qué mejor manera para hacerla con un producto realmente espectacular. Finesa a lo máximo. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Cuídate, cuídate, que sigan los éxitos. Ok, bye. Finesa. Hace de tu cocina un placer.